En otra mochilita lo hecha, pesado de pura mochila. Y el poporo, pero el poporo solamente lo pueden utilizar a los hombres. Solamente los hombres, porque esa es la tradición, porque eso representa la mujer. El poporo y la mujer. Entonces si una mujer coge el poporo sería que uno no está en su ley. Sí, claro. ¿Y el poporo puede ser utilizado a partir de la mayoría de edad? No, en la edad ya cuando se desarrolla. Cuando se desarrolla lo llevan allá donde el mamo y ahí lo ponen, le hacen su rito, le dan ya la orden de que él pueda usar el poporo. Pero tiene que ser muy fiel al poporo. No tiene por qué estar enamorándose de aquella muchacha. O sea que el poporo es una mujer. Es una mujer. Entonces cuando ya se consigue la novia o consigue la mujer, entonces cuando lo van a casar, entonces al poporo tiene que conocerlo. Conocer a la mujer. Esta va a ser la que me va a cuidar a mí y usted también va a estar.